Son las 7 de la mañana y 31 minutos. Continuando con más información, el alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, llegó también al sector del área rural donde hizo entrega de este kit alimentario para las personas o el adulto mayor o las personas de tercera edad del área rural. Allí se les entregó a cada uno de estos abuelitos su kit y con esto sigue cumpliendo con este programa de los kits del adulto mayor en todo el municipio de Arauca. Edgar Fernando Tobar, alcalde del municipio de Arauca. El día de hoy la administración municipal, así todos ganamos, continúa con este proyecto tan bonito que es entregar kit alimentarios a los adultos mayores de la zona rural. Hicimos historia porque vinculamos a esta población humilde que tanto necesita de la mano del Estado. Son 500 adultos mayores, 500 familias que se van a beneficiar con este proyecto. El día de hoy estamos entregándole a los adultos mayores de la vereda de los arrecifes, los caballos, matepiña y cabullares. Agradecido con Dios y con la administración municipal que hoy se acercó hasta nuestro territorio a entregar mercados a los adultos mayores. Esos kits que muchos pues esperan ansiosamente pues ya son personas que se les dificulta producir y es un alivio, un aliciente para ellos, al ellos recibir esos mercados. Están acompañándonos también adultos mayores de las veredas mataepiña, los caballos. También están los vecinos de Cabullar y nos agrada compartir con todos ellos y que reciban este kit alimentario que será muy beneficioso para todos. Bueno, ahí estaba el alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar y algunos líderes comunales de este municipio hablando sobre la llegada de estas ayudas a través de la administración municipal.